Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es ¡Ay! ¡Qué vida! Yo te de Seguir amando La muerte ¡Ay! 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 Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es, pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés. Hasta allá voy, mi amor, aunque me dejen de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es.